¡Oh! El me bugazo ¿Ah? Espere, espere, mira Estoy grabando, quiero subir esto a Youtube para los amigos Para Julio Culeado, para apuntarle este bugazo Muy bueno, ya mira El bugazo es que vos seleccionais Pero ya, es que la otra vez Me caché que tenis que hacerlo en el menú Si lo que tenis que hacer es Seleccionar el Straker, correr a la moto Apuntar, cambiar a Esta cuestión de menú Y de aquí mismo poní el osito Porque si salís y habláis con la moto Entonces dejáis de correr Tienes que hacerlo acá Y es como, ¡Vamos Julio! ¡Corre! ¡Vamos Julio! Oh, que muy buen ¿Otra? La última, la última Nunca había muerto en esta hueá Y la primera vez que lo veo en realidad, pero... Y a ver Cambié ahí a la Straker Corré un poco, apunta ahí Y... de nuevo ¡Vamos! ¡Cuidate papito! ¡Vamos! ¡Vamos!